De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. De nuevo los saludamos en su programa Son Soñando, este que lleva hasta sus hogares las historias y los recuerdos de los barrios del municipio. Los invitamos a que no se desconecten y conozcan el barrio del día. Bienvenidos. En días pasados hablábamos del barrio centro, lugar de tradición y mucha historia por contar. Es por eso que el día de hoy continuaremos recorriendo este sector, en esta ocasión hablando del comercio y cómo este ha cambiado. Escuchemos más historias en Son Soñando. Para conversar un poco en torno al comercio, que es una de las características del barrio centro, hemos invitado a don Carlos Naranjo. Él ha evidenciado un poco el cambio que ha tenido el comercio en este sector. ¿Qué negocios habían antes de los que hay en la actualidad? Continuemos recorriendo el barrio centro. Continuamos en Son Soñando y estamos, continuamos hablando de barrio centro en este segundo programa. Estamos precisamente en el centro del municipio, la plaza principal. Acá se reúne todo, el comercio, la política, lo religioso, o simplemente venir, sentarnos en un muro, en una de esas bancas y hablar con alguien o comernos un helado o simplemente pasar la tarde. Y me encuentro con alguien que yo creo que ha sido testigo del cambio de la plaza principal, del marco de la plaza, de los establecimientos comerciales. Entonces, ¿qué era ahora años y qué es el día de hoy? Le doy la bienvenida a don Carlos Naranjo, quien tiene un establecimiento comercial acá y quien amablemente nos acepta la invitación. Don Carlos, Dios le pague por estar acá. Muchas gracias, Johnny, a ustedes también por la invitación. Me parece algo también muy grato y dar a conocer todos los cambios que ha tenido la plaza, que aunque no son estructural ni arquitectónicamente muy notorios, porque ustedes saben que realmente no se puede, por la arquitectura no se puede cambiar, pero sí a nivel de negocios sí ha habido mucha transformación. Han habido negocios muy tradicionales que desde 40, 50 años se han conservado, como otros también que han ido cambiando de razón social, de manera. Unos han sido restaurantes, han pasado almacenes, entonces sí han habido unos cambios también físicos, pero internos. No tanto por fuera, porque como le digo no se pueden, pero sí físicos, perdón, internos. Y también a nivel del parque, pues lo que más ha cambiado ya cuando se hizo la transformación del parque, pero fue algo también muy bien, porque le dio un ambiente más de cultura, de esparcimiento, de dedicación. En el parque primero no se veía tanta gente caloreándose en lo que usted dice ahora, disfrutando de un helado, disfrutar con la familia, no se veía eso, porque faltaba todo ese ambiente. Entonces ese espacio que ya es peatonal, antes era para los vehículos. Sí, y primero, mire que solamente era, el parque era, la plaza, el parque y el resto ya era solamente ya zona vehicular. Entonces no habían estos espacios donde la gente pudiera sentarse y disfrutar un rato. Don Carlos, yo digo que usted ha sido testigo, no solo usted, sino también su papá. Usted tiene un establecimiento que vende telas, me correges si estoy equivocado, y que incluso pues me cuenta usted que ha sido como una herencia de su papá. ¿Qué tal si contamos hace cuánto tiempo tiene ese establecimiento comercial acá en la plaza principal? ¿Cómo comenzaron y cómo llegó usted a tenerlo el día de hoy? Vea, mi papá desde muy niño, él fue lo que se llamaba un cacharrero. ¿Cacharrero era qué? Cacharrero eran las personas que se iban a vender mercancía al campo. Lo que pasa es que ahora años, como había tantas vías, entonces ¿qué les tocaba hacer a ellos? Mi papá cogía un bulto de mercancía al hombro, desde acá salía caminando hasta los potreros, los medios, arenillal, a vender su mercancía. O también, ¿qué hacía? La intercambiaba. Ah, que la persona no tenía dinero en ese momento, entonces la podía cambiar ¿por qué? La cambiaba por café, la cambiaba por huevos, la cambiaba por gallinas. Entonces, mire que era un trabajo realmente muy duro, porque mire que era doble. A la ida, llevando su mercancía al hombro. Y en la avenida, trayendo el café, cargando las canastillas de huevos y cargando también las gallinas, que las ponían en una vara, las amarraban, se las terciaban al hombro. Y acá les decía que era un trabajo realmente muy grande, les tocó una época muy difícil. Oiga, qué chévere esa historia de su padre, pues ese trabajo tan difícil. Y se caminando hasta allá, hoy en día nos vamos caminando hasta la represa y nos parece una eternidad. Ahora bajar hasta por allá y tráese todo eso. ¿Cómo llegaba a la casa? ¿Cómo recuerdas de cuando su papá llegaba de niño? Pues realmente a mí me tocó muy poquito, porque fue muy jovencitico. Pero sí, no, pues dígame usted embarrado, vuelto nada, una cosa realmente de locos. Y una fuerza de una berraquera, porque llegaban y no era a descansar, no, a ir otra vez alistando a ver cuándo volvían a salir para la otra vereda. Volver, empacar su mercancía, vender sus productos, sus gallinas, sus huevos, su café, empaque y salga ya para la otra vereda. ¿Cuánto se demoraba su papá yendo, por ejemplo, hasta Arenillar? No, pues lo que él me cuenta, se podían demorar unas 6, 7 horas caminando. Pero entonces la cuestión, y hay veces, digamos, se les iba todo el día también, porque como iban parando de casa en casa, entonces iban parando, iban haciendo sus descansos, sus ventas y ya llegaban hasta la terminal, tenían donde pasar la noche y vuelva y arranque para otro sector y arranque. O sea, eso era un paquete, pero era un trabajo súper, súper... Una jornada muy extensa. Muy extensa, muy extensa y muy dura. Hoy en día somos muy flojos. Bueno, del todo. Entonces ya, pasando los años, él también se fue cansando de eso y ya fue cuando consiguió su local. Él empezó en este momento donde es Efecti, ahí empezó su negocio y ya él empezó consiguiendo otras personas que hicieran el trabajo de él, ya que fueran viajes, de que ellos fueran los que viajaran a las veredas y ya él, pero él ya también con su negocio entablado ahí. De ahí ya pasó acá al negocio de la plaza, que ya hace, eso fue hace por ahí unos 45 años más o menos y ya se, definitivamente se estableció ahí. Yo ya empecé a trabajar con él, por ahí desde los 7, 8 años. Yo estudiaba y los fines de semana, lo que era sábado y domingo, venía a ayudarle. Y ya cuando yo ya terminé de estudiar en el año 89, ya definitivamente ya él me dijo, no, quédese conmigo y ya me quedé ya totalmente ya ahí con él ya trabajando. Don Carlos, yo creo que es una buena oportunidad para preguntarle a nosotros, a mi generación, pues yo no soy tan joven, pero me tocó la ropa comprada, ¿cierto? Ahora años no era así, la gente compraba las telas, por eso el negocio en ese entonces creo yo era tan próspero y decía sus propios vestidos o los mandaba a hacer la ropa, en cambio hoy en día vamos al almacén y ya compramos el jean, la camisa lista y no tenemos como esa costumbre de mandar a hacer la ropa como si eran a baños. Pues la ventaja que ha tenido Sonson a nivel de eso es que aquí hay muchas costureras, eso es lo que ha hecho, digamos, de por ejemplo, de que el negocio de las telas se haya sostenido y de que mucha gente todavía manda a hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía muy tradicionalista que le gusta es mandar a hacer, porque también, ¿qué es lo que pasa? La ropa hecha tiene algo contradictorio, que las personas, a usted le gusta este tipo de camisa, una comparación, pero su cuerpo no se adapta porque como eso viene con un tallaje. Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí le sirve de hombros, pero no le sirve el del cuerpo y digamos a una mujer más difícil todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí le gustó el vestido, pero no es capaz de acomodarse. Entonces, ¿qué le toca hacer? Una costurera que se lo haga para que se acomode ella a su cuerpo. Entonces, eso es lo que ha hecho, digamos, de que muchos almacenes todavía se sostengan y por ejemplo, en el caso mío, el de las telas, de que todavía siga funcionando. De que no toda la gente tiene que adaptarse a lo que venga hecho. No, sino debido a eso, eso es lo que ayuda también. ¿Qué es lo que le digo? Pues, y como le digo, las cosas son muy tradicionales. Ahora años, por ejemplo, era muy fácil uno vender, porque era hasta algo muy gracioso. Por ejemplo, una gente que eran, digamos así, ricos de llanadas, eran muy clientes de mi papá. Entonces, ellos venían y era algo hasta muy gracioso, porque era muy sencillo. Venían y ellos traen una lista para los regalos de Navidad. Mira, ¿son cuántos hijos? Son 10 hijos, son 15 nietos, son ta, 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 la lista. Y ahí mismo decían, yo hace el favor y me corta 20 cortes de pantalón. Pero no hay que, o sea, ellos no escogían ni nada, sino lo que fuera, 20, listo. 20 camisas, écheme las en tallas variadas, listo. Écheme en ese tiempo 20 sombreros, listo. Y así empaque usted. O sea, no es como hoy en día, que entonces usted va a regalar algo y vengase usted que es lo que va a escoger. No, no, no. Lo que le tocó, le tocó y nadie decía nada. Otra cosa, así fueran del mismo color, era normal. Sí. Así usted coger y cortar 20 cortes de pantalón del mismo, no importaba. Y era para la misma familia. Hoy en día es una indignación encontrarse uno en la calle con la misma camisa, por ejemplo. Pues inclusive, si usted se lo encuentra a mucha gente que hace, no se la vuelve a poner. Así de sencillo. Sí, es verdad. En cambio, en ese tiempo, eso era normal y córtelos y entregue y empaque y listo, hágale que ahí está ya. Y nadie decía nada y todo quedaba muy bien. Entonces, son cosas de que sí han cambiado mucho. Hoy en día lo que usted dice, no, ya no, ya todo tiene que ser muy diferente, pero bueno, son tradiciones y son cosas que todo está bien, todos esos cambios valen. Don Carlos, en estos días escuchamos la noticia de que Colteger, una de las empresas en su momento más grandes, reconocidas y prestigiosas de Colombia, pues despidió a sus últimos trabajadores. Se fue a la quiebra, dedicada pues al tema de fabricación de telas. Por otros factores, el tema de exportación de telas, bueno, muchas otras cosas. ¿El negocio de las telas es igual a como era ahora, 45 años, cuando ustedes se vinieron a trabajar aquí a la plaza principal? Lo que pasa es que ahora 45 años de trabajar era solamente con telas producidas aquí en Colombia, Fabricato, Colteger, Tejicóndor, o sea, telas nacionales. En cambio hoy en día ya cuando empezó a llegar el contrabando, ahí fue donde esas empresas, debido a esas empresas están en quiebra, la mayoría se han ya terminado debido a eso. Porque ya vienen mucha más variedad de telas, mucha más variedad, diseños, colores, calidades. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con eso? De que ya las empresas nacionales se han ido debilitando. Y también los costos. Por ejemplo, usted en China, usted a la China, usted se contacta, bueno, ya tiene sus contactos cuadra, usted saca un tipo de tela, bueno, ese tipo de tela de esta camisa, y en la China le van a decir a usted, yo se la hago, se la puedo hacer a 5 mil, se la puedo hacer a 7 mil, se la puedo hacer a 20 mil. Dígame usted, ¿de qué calidad la quiere y de qué valor? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Mire que tienen una garantía muy grande. Mientras que aquí en Colombia si la sacan, la sacan un solo precio, un solo valor. No, ellos se la sacan de como quieran. La quiere muy fina, le vale tanto, la quiere regular, eso es. Y ¿en cuántos miles de colores la quiere? Entonces, mire que eso es lo que ha hecho de que la competencia de estas empresas colombianas sea muy difícil. Y los costos, todo acá es mucho más costoso, y ellos que producen allá es todo mucho más barato. Entonces, lastimosamente se dice, es que lo chino es lo más malo. Tiene sus cosas que sí, pero ellos también le producen a usted, si usted lo quiere, bueno, bueno, se lo sacan. Solo que es más costoso. Eso es, ellos lo sacan a usted, el producto que usted quiera, se lo sacan, y ya usted es el que da el valor, dígame usted y como quiera se lo sacan. Pero el comercio de las telas hoy en su negocio, don Carlos, ¿se mueve igual que hace 45 años? ¿O es diferente? ¿O ha cambiado en qué? Pues, ¿qué le digo? Como le digo ya, las ventas no son iguales, porque también usted sabe que ya otra cosa es la competencia. ¿Quién son? No son en la época cuando empezamos, los salvaciones eran muy pocos. Entonces, la gente que, como el cuento, ¿hasta qué tenía que hacer? Resignarse a lo que había. Diré, inclusive lo que yo le digo de cómo era una familia, córteme y entregue. Hoy en día ya hay mucho donde escoger, a nivel de ropa, a nivel de blusas, de camisas, de pantalones, hay mucha cosa donde escoger. Entonces, ya debido a eso, todo se va debilitando. ¿Qué es lo que le digo, lo que me salva a nosotros de telas es eso? Que mucha gente es muy tradicionalista todavía y le gusta es la ropa pero mandada a hacer. Hay señores muy tradicionales, les gustan los pantalones, pero que se los haga propiamente el sastre. ¿Por qué? Que le gusta que el pantalón tenga bolsillos de relojera, que le gusta de una pretina más larga, que le gusta bota tubo, que le gusta con pinzas. Entonces, debido a eso, eso es lo que nos ha hecho a nosotros de que todavía aguantemos. Pero, sí, ha desmejorado mucho porque, como le digo, la competencia es muy grande y estamos hablando de Sonzón, que en esos años, aquí en Sonzón, los almacenes eran, pues yo le pongo cinco, seis, siete y ya pueden haber doscientos o más. Entonces, mire que es una competencia muy grande, no solamente para mí, sino a nivel de comercio es una cosa muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios, y vamos. Yo le estamos hablando, digamos que de un tema muy personal y es el negocio del establecimiento de Don Carlos, pero también mire que estamos hablando de algo, cómo nos vestíamos ahora 45 años, cómo la gente caminaba por acá, qué ropa utilizaba, cómo la mandaba a hacer, que también habla de lo que era el barrio centro ahora a tiempo. Bueno, Don Carlos, usted decía, yo al inicio ha sido testigo de la transformación del marco de la plaza principal. Usted me decía que la infraestructura, pues relativamente no ha cambiado mucho, digamos que algunos puntos específicos, pero sí los establecimientos comerciales. Usted de manera muy juiciosa y con muy buena memoria tiene la historia de qué había en los establecimientos comerciales que hoy conocemos. Por ejemplo, en la esquina hay una cafetería, en la esquina debajo del hotel El Páramo, hoy hay una cafetería. ¿Qué tal si comenzamos por ahí, Don Carlos, y nos recuerda y nos memoriza un poco cómo ha cambiado el comercio de la plaza principal? Claro, en ese negocio es la cafetería y el almacén, funcionaba lo que es Transporte Sonzón Argelia. Ahí fue Transporte Sonzón Argelia. Sonar, ¿no? Sí, Sonar, eso. Antes se llamaba Sonzón Argelia, fue por muchos años la empresa, ahí fue donde funcionaba y ya los dueños, que son una familia franco, pues los francos de Bogotá, ¿qué hicieron? Las dividieron el negocio en dos, lo partieron y ya quedó cafetería y quedó almacén. Bueno, entonces ya ahí esa fue Sonzón Argelia, ya pasó a donde es en este momento el Sirigua. Entonces ahí ya pasó la oficina. Bueno, ya los otros dos locales, que es de un señor que ya falleció, que se llamaba Don José Osorio y ya el negocio de mi papá, que es el que sigue pues ahí. Donde es claro, funcionaron también siempre por muchos años, fue pero almacenes de ropa normal, siempre fueron almacenes de ropa y ya, claro, llegó hace por ahí unos 10, 12 años más o menos, y ya desde ahí ya la oficina de claro. Donde es Calzado Medellín y Mercamás, fue siempre el negocio de los más tradicionales y más grandes que hubo a Canzonzon, que fue el negocio de Don Octulio Valencia, que fue el almacén Caravana, que era un almacén donde usted podía conseguir de todo, conseguía desde ropa, cuestiones de hogar, o sea, era una especie de supermercado, pero el estilo de almacén, y era todo por secciones, sección hogar, sección familia, sección de zapatos, o sea, era un, y fue de los negocios más, más grandes y más tradicionales que ha habido aquí en Canzonzon. Y el señor ya en la parte de arriba, esa era la vivienda de él, ya en la parte donde él vivía. Allá donde, ya en la papelería, lo que es papelería plaza, antes también se llamó Carlo Magno, y anteriormente fue también el almacén principal que hubo de zapatos, que fue el de Doña Lucrecia Duque, que era el almacén más tradicional que ha habido a Canzonzon de zapatos, de fama, pues, todo el mundo la recuerda, porque era una señora, pues, muy, muy, muy tradicional, no solamente por sus zapatos, que era, pues, donde uno los conseguía, el que uno quisiera, los colegiales y todo, sino también ellas vendían unos quesitos que eran muy especiales, que ellos los fabricaban en la casa también, los quesitos, que son unos quesitos súper buenos. Bueno, ¿qué le digo? Ya donde está la carnicería, esa casa fue de dos hermanos, de unos boteros. Esa casa ha sido ocupada muy poco porque ellos tenían también una finca yendo para Manzanares. Y entonces lo que se estaban ahí era muy poquito, venían de vez en cuando, ya los dos fallecieron, esa casa quedó sola por muchos años, hasta que ya la compraron y montaron, primero que todo, una carnicería y una tienda de abarrotes en la parte de abajo. Y ya un restaurante en la parte de arriba, ya la recuperaron y quedó, pues, antes, afortunadamente, porque era una casa que la tenían demasiado abandonada y, bueno, ya el local, el que sí es también otro muy tradicional que no cambia, es el colombiano, que sí ha sido, pues, toda la vida, desde don Javier Castro, el papá del burro Castro, que fue el que, pues, ese almacén funciona, yo le pongo 50 años, me he dado cuenta, pues, hasta que yo tengo uso de razón, lo conozco, pero ya lleva muchos años más. Ya los otros, que es el de novedades infantiles, también de mucha tradición, de 45, 50 años lleva. Otro que ha cambiado también es el del Dina, que es tanto la cafetería como el almacéncito que sigue, ese era de una doña Raquel, que ese, inclusive, hay una anécdota ahí, que eso fue por ahí en los años 85, yo creo, hubo un incendio muy grande, que se quemó toda esa parte de ahí, se le quemó el almacén, se quemó el almacén con la casa y fue, pues, algo, en ese tiempo fue muy difícil, porque, pues, existía, eran unos bomberos, el cuerpo de bomberos, pero era muy obsoleto del todo y eso fue, realmente hubo que apagarlo, fue a punta de balde, pues, fue algo muy difícil y que, afortunadamente, no llegó más a mayores porque, mire, que todos son estructuras de madera, era para haber ocurrido algo muy, muy grande, pues, muy desastroso, pero, afortunadamente, pues, ahí calmó. Ya, ¿qué más le digo de ahí de la plaza? Ya lo otro sería el dorado, lo que alcanzamos a ver acá, el dorado, que el dorado ya era completo, el dorado, inclusive, donde es un almacén, eso era la puerta de acceso también por esa parte al dorado y ya lo sacaron un localcito y el dorado también es algo muy tradicional. Donde es el restaurante, la parte de arriba y ya la parte de abajo era lo que era la discoteca llamarada, también, que fue tradicional toda la vida acá, son son, ya que era la única discoteca, pues, que y la principal y de... funcionaba sábados y domingos. Era la locura de la época. La locura de la época, realmente era así. Para uno ir allá, tenía uno que hacer fila y esperar que fueran desocupando, sí, porque realmente, pues, no, no, no... Y era, a pesar de que era una discoteca muy grande, pero no daba, por tanto público, no daba, pues, había que esperar de que la gente fuera saliendo y ya le van a una entrada. Diga, don Carlos, contando sus historias, me siento un poquito joven. De lo que ha dicho, me tocó llamarada un poquito. Sí, le tocó llamarada. Sí, me tocó... Ella era yo muy niño, que yo iba a las... a la rumba sana los viernes. Los viernes, sí, que ya empezó, que lo daban de vez en cuando así, ya empezó los viernes. Inclusive esa rumba sana la iniciamos el grupo de estudio mío, porque nosotros empezamos diciéndole al burro, necesitamos hacer una recolecta para unos viajes a Bogotá, una excursión. Y le propusimos que por qué no nos dejaba hacer unas minitecas los viernes y que, pues, sabíamos que era sin licor, pero que algo vendía él de gaseoso, así de cosas, y que nosotros cobrábamos la entrada y que nos servía para hacer esa recolecta para esa excursión. Y ya él aceptó y dijo, no, hágale, si lo quieren hacer, hágalan. Y ya empezó esa tradición los viernes de que hacían esas chiquitecas y minitecas y ahí ya empezó la tradición. Y ya ellos, toda la familia de los castros, vivían en toda la parte de arriba de la casa. ¿Qué tal si pasamos a este costado, que es lo que hoy es el imperio, hacia abajo? Bueno, el imperio también, pues, es un negocio de toda la vida, que primero fue administrado por los dueños, que eran don Próspero Loaiza, y los trabajadores eran Martín y Carlos. Ellos eran los trabajadores de toda la vida, desde muy jovencitos, ellos eran los trabajadores. Y ya don Próspero, con el transcurso de los años, se fue para Medellín y les fue otorgando ellos ahí, les dio como facilidad de pago y ya ellos salieron quedando con su negocio y quedaron ahí ya muy tradicional, que es un negocio de toda la vida. Pues mire, tan tradicional que hace cuánto, un año que cambió de razón social y lastimosamente no funcionó. Mire que pusieron una repostería y no, se buscaba como lo tradicional, porque realmente es un negocio muy tradicional, del tintico, del periquito, de la empanada, y tuvo como un vuelco muy grande y mire que no funcionó. Volvió otra vez a lo tradicional y volvió como si no hubiera pasado. Bueno, ya el negocio del que sigue es el de Sotransoda, también toda la vida ha sido ahí Sotransoda, también siempre ha estado ahí. Ya el otro que sigue es la Casa Grande, que era un granero, o sea, donde es la panadería en este momento del pan de bono y la agropecuaria de don Luis Javier, ahí era un granero que era el granero de, granero tienda de don Rafael Salazar. Por muchos años, uno de los graneros más grandes de cada canzón fue él ahí, él también vivía en la parte de arriba. Ya cuando el señor sube para Medellín y vendió, ya empezó a funcionar, pero el restaurante La Merusa, por muchos años fue el restaurante La Merusa. Y donde es don Luis Javier, funcionó una taberna bar, también por muchos años, y ya en la parte de arriba empezó a funcionar un restaurante, funcionó, pero otro restaurante, pero más tradicional, más típico. Hasta que ya, ya pasó a zona gourmet. Bueno, y ya el Sirigua también, que ha sido toda la vida. Sí, el Sirigua sí, hasta también desde que yo me conozco, ha funcionado pues ahí. Bueno, ya por el lado de la alcaldía. Sí, la alcaldía. Bueno, de la alcaldía, también la alcaldía tradicional, el cambio que ha tenido fue cuando el incendio, que ese sí no me tocó a mí. Ese no le ha ido. No, ese sí no me tocó, pero bueno. Ya la alcaldía y la transformación que ha tenido ahí es que donde la biblioteca, que fue la biblioteca municipal toda la vida también, muy tradicional, donde nos tocó pues a nosotros ahí sí disfrutar de la biblioteca, porque cuando eso no había computadores, no había internet, no había nada, entonces sí nos tocaba venir, ocuparla, disfrutar de ella, porque era realmente una biblioteca muy bonita, muy amplia, muy bien dotada. La atención era muy buena, pues la señora siempre era seriecita, pero realmente sabía pues mucho, era muy conocedora de todo lo de la biblioteca y el ambiente era muy bueno y era donde teníamos que venir a, pues, de forma, digamos así, obligada a buscar nuestros trabajos, porque era la única parte donde se encontraban. Ahí la biblioteca, no sé, de un momento a otro se acabó, cuando murió la señora, pero realmente la biblioteca, pues decayó, decayó y a la final pues ya empezaron a lo de los computadores y eso pues ya usted sabe que la biblioteca la fueron acabando mucho, ya la biblioteca la cerraron definitivamente y por muchos años estuvo sola, hasta que ya pasó Bancolombia, que ya hace por ahí unos 6, 7 años que ya pasó Bancolombia ahí, bueno, ya fue algo que recuperaron. Lo que es la casa tradicional, la que sigue, la casa grande, que es la casa amarilla, que fue también una casa muy tradicional de toda la vida, pero esa casa siempre ha sido muy sola. O sea, no sé quiénes fueron los dueños anteriores de los patiños, que son los actuales dueños de esa casa, pero no sé quiénes fueron los dueños anteriores. Y esa casa de por sí siempre sola, inclusive hasta las puertas y todo es cerrado solo, los locales de la parte de abajo tampoco nunca se utilizaban, hasta que ya hace que por ahí unos 12 o 13 años que le alquilaron a Cofinet para las oficinas. Y en una también ya de sus locales, que es donde está el negocio nuevo, que es donde está figura 470 o la venta de los productos típicos. Sí. Porque el resto eso nunca ha tenido nada, no, de movimientos era, mire cuántos años estamos hablando, mire que le estoy diciendo lo de Cofinet, y o sea que esos locales más de 30 años sin nunca utilizarlos, había lo que yo sabía nunca para nada. Bueno, ya Segave también pues es algo ya de tradición, siempre lleva también por ahí sus 25 años ese almacén ahí, era una casa antigua y ya se fue transformando. El granero que sigue, que es pues donde el señor tradicional es el Patiancho, pero antes fue también un granero de los más grandes que ha existido acá, que era el de don Enrique Jaramillo, también que fue pues un señor muy tradicional y en la parte de arriba, él también vivía, él vivía en la parte de arriba, allá de abajo siempre tuvo su granero. El negocio que sigue, que en este momento es de ropa, ahí funcionó fue doña Mercedes Sánchez. La esposa de don Efraín Espinal, el que fue alcalde de acá de Sonsanto, que era un almacén pero de zapatos, un almacén de zapatos ya más bien, sí, lujositos, zapatos de la época, zapatos muy bonitos, de mucha tradición, de muchos años ella. Ya cuando ella se fue, ya cambió, ya a hacer un almacén ya de ropa, y también le hicieron, que han sido las transformaciones más grandes que ha habido en la plaza, y que han permitido es eso de que fue hacer esa construcción, que aquí en Sonsanto, mire que en ninguna parte han permitido eso, es la única construcción grande que ha habido acá en Sonsanto, en la plaza es esa. En la plaza es esa. Es esa, esa es la única transformación. Bueno, y ya, Servi Café también, pues, Servi Café yo creo que tiene muy cerquita de 50 años de construcción, porque yo tengo 50 y hasta que yo tengo uso de razón siempre ha existido. Siempre ha existido ahí en el supermercado. Sí, en el supermercado. Ha variado pues el nombre y quizás el dueño, pero siempre ha existido en el supermercado. Sí, siempre ha existido. Bueno, y ya acá en el otro lado, en el otro marco, ya sería eso. La Casa Campesina, que era el lugar, pues es una, algo también de una tradición muy grande que hubo, que era, la Casa Campesina se llamaba, ¿por qué? Porque era, es una casa que era especie de hotel, que era donde la gente del campo que no tenían, donde venir a sus casas, no tenían casa, venían y pasaban la noche ahí. Entonces habían unas habitaciones que eran muy grandes, donde eran comunitarias. Entonces usted venía y la persona venía y pagaba la noche para poder estar ahí, por eso se llamaba la Casa Campesina. Bueno, y ya, ellos sí fueron alquilando los negocios. El de la esquina, que es la agropecuaria, que fue también del burro Castro, pues de toda la vida, hasta que tuvo ya su enfermedad y le tocó irse, pero fue también, tuvo su negocio por muchos años. El don de la carnicería, fueron oficinas, fueran unas oficinas de don Luis Alfonso Villegas, él siempre tuvo unas oficinas ahí, que también las utilizaban muy poquito. Él venía eventualmente y era, pero más bien como encerrado ahí, mantenía sus oficinas, pero las utilizaba muy poco. Bueno, y ya el Café Lastor, pues también, de toda la vida, mire que si es un negocio de 50 años o más, pues que ha tenido ahí. Continuamos ahí con que ya sería. Con lo que es hoy, Coave Horral. Coave Horral, que fue también por muchos, muchos años, Bancolombia, que fueron las oficinas de Bancolombia por muchos años, y ya, ya de ahí pasó, creo que lo que he escuchado, que también les tocó entregar, como por seguridad, que porque era siempre inseguro, por la parte de atrás del banco, entonces, por eso decidieron mejor pasarlo, y para una parte más segura. Ya continuamos lo que es Colanta, que Colanta también ahí tuvo, pues siempre ha tenido muchas transformaciones, porque en los años, pues cuando me tocó a mí, o sea, por ahí en los años 80, fue la farmacia de un señor también muy conocido, que fue Don Antonio Grisales, que era la farmacia Sonzón, una farmacia muy grande, de un señor de mucha trayectoria, pues las farmacias principales, eran la de Don Fernando allí, la central, y la de Don Antonio, y Don Fernando trabajaba con, tenía otro compañero, y, ¿qué? Con Don Jairo, perdón, Don Fernando trabajaba con Don Jairo Henao, y ya Don Jairo se independizó, y pasó al almacén allí, al frente de la catedral, a exponer su farmacia, y ya Don Antonio, fue declinando, hasta que se fue de acá de Sonzón, bueno, ya de ahí Colanta pasó, perdón, de ser la farmacia, pasó a ser una tasca, una taberna tasca. ¿Era una taberna, pues se llamaba tasca? Sí, pero era así, se llamaba la taberna tasca, porque era con asadero de carne, de hechuzos, entonces era taberna y tasca a la vez, y fue también por muchos años ahí, hasta que ya, Don Rafael Ríos, ya montó Colanta, y ya hasta la tradición de hoy, donde es la tienda de la niña, funcionó también un señor, que se llamaba Don Samuel, que era la agropecuaria típica de acá de Sonzón, era la que había. ¿Ahí donde es una...? Acá donde es la tienda de la niña, enseguida de Colanta. Ah, sí, sí, sí. Ahí funcionó, que era pues algo muy tradicional también, era la agropecuaria que había acá en Sonzón. Bueno, enseguida también, en el puntacito, funcionó lo que era el correo aéreo, inclusive hay una anécdota ahí, que un hermano mío tuvo ese negocio ahí también, cuando esos eran los correos, el correo aéreo funcionaba, el correo aéreo y Telecom, pero ¿cuál era la función de Telecom? Telecom recibía cartas o telegramas, pero era muy demorado para que llegaran, porque todo lo hacían, era terrestre, entonces por eso el otro era correo aéreo, entonces ya esa era la diferencia, esa era como la guerra pues entre los dos ahí, entre los dos, el aéreo y el de Telecom, y también tenía un negocio que era el que vendía las lanas a Can Sonzón, que vendía las lanas el cisne, tenía ahí su negocio también de mucha tradición. Bueno, la parte de arriba, pues que siempre ha sido, y se conoce el balcón más bonito de Antioquia, que la mitad siempre era de una señora en Aho, Soledad de Nado, de Doña Soledad de Nado, y la otra pues la de Don Félix Vargas, que es la que comprende con la orquídea, también un negocio de muchos años. ¿La orquídea siempre ha estado ahí? También, sí, pero la orquídea no me tocó a mí, pero cuando la orquídea funcionaba, funcionaba el papá de los Pitoches, que se llamaba, era el Tibal, entonces, pero eso a mí sí no me tocó, a mí me tocó ya cuando era la orquídea, y en el otro local funcionaba también una señora, que tenía era como una especie de cacharrería, y también era pues así puros cacharritos, como decir, uno de los campuzanos, también de mucha tradición toda la vida ahí. Bueno, y ya aquí lo último, pues el del Tadamí, que si esa partecita de Copetraban, sacaron una parte del hotel, y ya lo volvieron en la oficina de Copetraban, de resto eso también ha sido de toda la vida, pues ahí también desde muy poco cambio. Y ya el de la esquina, también pues el club, que sí ha sido que de socios, no sé, entonces creo que eso es de la sociedad de mejoras públicas. Don Carlos, primero sorprendido por su buena memoria, cada puerta, cada establecimiento comercial, recordó que funcionaba, el nombre del propietario, quien lo trabajaba, una memoria muy lúcida tiene usted, muchas gracias por habernos hecho ese recuento, de mi generación, pues tengo muy pocos contados, los que recordaba, pero la transformación ha sido total, de lo que era antes a lo que es hoy. Sí, realmente lo que le digo, estructural y arquitectónicamente, muy poquito, como le digo, porque no se permite, eso pues está entre la ética, y todo lo que busca la alcaldía, y arquitectónicamente no se puede, pero internamente, sí han habido muchos cambios, como también, sé que a uno aterrado, de negocios también, que llevan tantos años, de que se han sostenido, y que tienen esa trayectoria, y que funcionan, y que la gente lo sigue pidiendo. Que afortunadamente, antes dice uno, siquiera están, que no se ha perdido esa trayectoria. Don Carlos, se nos acaba el tiempo, y yo creo que con usted, podríamos hablar de muchas cosas, comenzamos hablando, con la historia de su papá, y terminamos pues hablando, por el marco de la plaza principal. Dios le pague, muchas gracias por estar acá con nosotros, y contarnos toda esa historia, que no la conocía. No, a usted de todas maneras, muchas gracias por la invitación, y con mucho gusto, que esté muy bien. Bueno, Dios le pague. A José Botero, tuvimos la oportunidad, de tenerlo en Son Soñando, en el programa anterior, hablando de la arquitectura, y Patrimonio del Barrio Centro. En esta parte, vamos a hablar un poco, de cómo fue la construcción, de las casas, de este sector. Estas casas, nos dicen más, de lo evidente, es decir, los patios, en piedra, en canto rodado, como llaman, en el cual estamos sentados, sin el techo tapado, aquí en el patio, donde entra la lluvia, donde entra el aire, las habitaciones tan amplias, los techos tan altos, todos eso nos dicen, algo más, de lo que nosotros simplemente pensamos, que eran modelos de construcción, de la época. Exactamente, son casas, que tienen, tres metros, tres metros y medio, por cada nivel, lo que permite, una circulación del aire, muy eficiente. En galería, conectadas por puertas, no solamente para que, el aire circule, y haya, digamos, una buena salud, y en pisos de madera, para que fueran térmicos, y fueran calorositos, y se pudieran dar a pie limpio, entre otros, ¿cierto? Sino también, para que el padre y la madre, pudieran tener control, de todos los hijos, que tienen en cada habitación, durmiendo, ¿sí? Entonces, la arquitectura, temblorera, o la arquitectura, más llamada, de colonización antioqueña, todo tiene un sentido, de un por qué, y un para qué, un patio de atrás, donde se hacen las labores, de pos cosecha, de la finca, o de la misma huerta, ¿sí? El patio de adelante, era donde se recibía la gente, donde estaba el jardín, donde llegaban los pájaros, donde se hacía visita, donde se sentaban a coser, ¿sí? Donde el novio iba, y le hacía la visita a la novia, como se ve en la casa, los abuelos con el sillón, ¿cierto? Todo obedece, a unas tradiciones, y unas costumbres, que hoy se van transformando. Con el tiempo, el barrio centro, va teniendo unos cambios importantes, el primero, es, lo que se generó, con los terremotos, con la llegada del cemento, en 1910, que se puede ver, en el libro de Benigno Agutierrez, de Sonsón, en 1917, en el cual, dice, que, que se está ofertando, el cemento en Sonsón. Antes del cemento, estaba la piedra, todo se hacía con piedra, llámese la piedra del Aja, como en el segundo patio, de la casa de los abuelos, o la piedra de canto rodado, todo se hacía con barro, la teja, las baldosas, o todo se hacía con tierra y madera, ¿sí? Todavía una, una arquitectura muy natural. Llega el cemento, y comienza a hacer transformaciones, vertiginosas, empieza a aparecer el zócalo, champeteado, corrugado y liso, ¿sí? Empieza a aparecer, la baldosa, de cemento, empiezan, las primeras construcciones, lo que llaman, de tipo republicano, o sea, por ejemplo, la casa de donde vive la familia Patiño Betancur, al lado de la alcaldía, es una casa que se echa, con adobe de barro, y toda revocada en cemento, ¿sí? empieza a aparecer esa arquitectura, traída por la influencia arquitectónica, de sonsoneños, que visitan Medellín, con un barrio como Prado Centro, o que visitan Europa, o Norteamérica, y vienen con ganas de hacer, algunas construcciones de esa tipología, entonces, barrio Centro, y el centro histórico de sonsone, comienzan a permearse, con construcciones, como esta que van a ver ahora, que se llama, el antioqueño, ¿cierto? O como fue el teatro, que se demolió, que se cayó en el 62, un montón de construcciones, de este tipo, y que uno dice, ¿de dónde salieron estas construcciones? Otro aspecto que dio un giro grande, a la arquitectura del barrio Centro, es los terremotos del 61 y 62, el consejo municipal, viendo que sonsone, se iba a quedar pueblo, y con el terremoto del 61, algunas casas se cayeron, otras quedaron débiles, sancionó un acuerdo, que fue llamado, o mal llamado, la ley del metro, que toda casa que se cayera, o fueran a demoler, se retirara un metro hacia adentro, para que las vías fueran más amplias, y pudiera haber, una doble circulación, ¿qué generó esto? Que, pese a los dos terremotos, y a muchas casas afectadas, no, se consolidaran, totalmente a paramento, todas las, las viviendas, entonces, quedaron una entrada y salidas, y unos focos de inseguridad, unos focos de, de desaseo, ¿cierto? Y también desarmonía, pues en la arquitectura, después, hacia la, también la década de los 60 o 70, comienza, en son son, una réplica, de la arquitectura, de los barrios populares, de Medellín, voy a colocar cualquier barrio, el barrio Manrique, por ejemplo, entonces, comienza, lo que llamaría, Gonzalo Arango, el poeta nadaísta, obra negra, ¿cierto? el adobe, que se ve, por sus culatas, y en su parte trasera, la teja de zinc, empieza a verse, el balcón medellínense, con su volado, para querer ganar un poquito, que es un gran error, para nuestras arquitecturas, porque la humedad, el viento constante, del páramo, que nadie utilice, un balcón en son son, eso, colocan cuatro matas, y una hamaca, y de pronto, los primeros días, muy contentos, y después, se dan cuenta, que hace frío, y que perdieron, un área importante, para una sala interna, ¿cierto? ¿Para qué, para qué son importantes, esos balcones, que para mirar, la procesión, y todo, se puede hacer, desde una ventana, balcón normal, ábrala, y si la casa, tiene dos o tres, ventana, balcones, pues ahí le caben, seis o ocho personas, para ver el desfile, la procesión, o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, también, algunos descuidos, administrativos, durante varias administraciones, del patrimonio, arquitectónico, la ausencia de información, y sensibilidad, de muchos ciudadanos, y ciudadanas, por el valor, de nuestra arquitectura, la pobreza, también, son causas, que han generado, que muchas casas, entren en ruina, se caigan, se construyan, otras cosas, que no, son de nuestra arquitectura, y de nuestra estética, y esa es un poco, la historia, del barrio centro, un barrio, que está caracterizado, por una arquitectura, del nivel 2, de conservación, dentro del PEN, o sea, una arquitectura, representativa, especialmente, con dos niveles, planta 1 y planta 2, patio central, un contraportón, huertas, que ya se están acabando, las huertas, sobre todo, en barrio centro, utilicen ahorita, imágenes, del dron, como se están acabando, las huertas, para un mayor aprovechamiento, de la parte interna, para bodegas, o cualquier cosa, esta arquitectura, muy destinada, al comercio, los villares, los bares, los cafés, las cantinas, el comercio, de venta, de muchas cosas, pero, que hay que decirlo, si no fuera, por el amor, de muchos, sonzoneños y sonzoneñas, hoy no tendríamos, un barrio centro, todavía que mostrar, con muchas cualidades, pues incluso yo, haciendo un análisis, lo que en su momento, se fundó como, San José de Espeleta, de Sonzón, es hoy barrio centro, hoy es barrio centro, esta parte, y ustedes, y ahora que, ahí nació todo, el poder político, económico, religioso, creo yo que aún, se conserva la gran mayoría, de todo, ese centro del municipio, el político, el poder religioso, el comercio, se mueve mucho, por este espacio, existen, se está diversificando, el municipio, especialmente para la zona, norte, del municipio, en el tema comercial, pero creo que aún, se conserva mucho eso, y a propósito, le quería preguntar, ¿qué tenemos hoy, que se ha perdido, pero que es lo más importante, que tenemos hoy, y que tenemos que conservar, en el barrio centro, de ese tema, arquitectónico, y patrimonial? A ver, hay un refrán de pueblo, que plaza es plaza, lo demás es loma, en la plaza, cuando hicieron, el acta de fundación, lo primero que destinaron, fue el terreno, para la iglesia, para la casa cural, para la cárcel, para la casa de gobierno, y digamos, que garantizaron, que la institucionalidad, viviera, y existiera, para poder regir, una sociedad, con unas normas, cierto, hoy todavía, pervive, esa institucionalidad, que, que hemos perdido, yo creo, que hemos perdido, sentido común, hemos cambiado, nuestra estética, y pensamos, que es más bonita, una marquesina, y un patio, enchapado, en, en baldosa, o en baldosín, que un patio, empedrado, que el aire, que el jardín, hoy pensamos, que es mejor, tener, unas rentas, de 10 apartamentos, que porque esa es mi jubilación, no quiero mucha más plata, que tener una casa, bien tenida, que puede igual, dar buenos, cantidad de apartamentos, o de negocios, con un tratamiento, arquitectónico, digno, y respetuoso, eso hemos perdido, hemos perdido, capacidad, de unirnos, como sonzoneños, y decir, hacia donde vamos, con este barrio centro, y con este centro histórico, hemos perdido, espacio público, la carrera, la sexta, y la séptima, son casi intransitables, especialmente la sexta, y Sonsón, no puede perder, su esencia, de pueblo, de poderse caminar, sin el temor, de que me va a atropellar, una moto, o un carro, entonces, que hemos ganado, que todavía no hay, tres o cuatro niveles, por todas partes, porque hoy, yo sé que, todos los que nos observan, a través de Sonsón TV, son conscientes, como esta marimilla, en la parte céntrica, tres o cuatro niveles, al lado y lado, cinco metros de vía, entra el sol a las once, se va a las tres de la tarde, los flujos, de los vehículos, generan un smog, ahí, la cantidad de peatones, saturan las aceras, eso mismo pasa en Río Negro, por ejemplo, cierto, entonces, la calidad de un lugar, para vivir, pasa por la luz, pasa por el sol, pasa por el aire, pasa por la cantidad, de personas que lo habitan, por la cantidad de vehículos, o sea, no solamente es una economía, que es que la gente, se está lucrando de ella, sino la estética, y lo bello de nuestro pueblo, cierto, entonces, que hemos ganado, o que todavía se conserva, el costado occidental, de la plaza, es bellísimo, creo que la plaza, donde está el balcón más lindo, que lo conocemos, como el balcón más lindo de Antioquia, ese es el sur, ese es el sur, ese está muy intacto, pese a lo que el Tami, que guarda todavía, una forma, unas alturas, creo que la plaza, se deja restaurar, y sería la sala de la casa, y sería el lugar más lindo, donde llega la gente en el bus, en el carro y se baja, y va a haber ese balcón, del costado occidental, que se extiende, hasta detrás de la catedral, hasta la casa Gregorio, con una misma altura, con unas mismas características, tenemos una sala preciosa, falta es darle cariño, y así irnos expandiendo, por las calles y carreras, dándole cariño a las fachadas, y volviendo peatonales, algunas calles, para que la gente pueda, andar tranquila, y disfrutar de la arquitectura, y disfrutar de Sonzón. Bueno José, a usted, muchas gracias, se nos acabó, yo sé que el tema, es muy amplio, y usted más que, creo que más que nadie, en el municipio, conoce sobre el tema patrimonial, gracias por hablarnos, del centro histórico, del barrio centro, que fue donde nació, el municipio de Sonzón, lo que hoy conocemos, como Sonzón, gracias por estar en Sonzón, y esperamos tenerlo, en otro momento, en este programa, y quizás en otro. A ustedes, muchas gracias, siempre dispuesto, a servirle a Sonzón, todo lo que se ha hablado, en este programa, pues es como lo que uno, ha venido sintiendo, no es una verdad absoluta, y esto lo quiero dejarlo claro, pero si son temas, de mucha reflexión, para los sonzoneños, para que sigamos sonsoñando. ¡Gracias! ¿Quién en Sonzón no conoce el imperio? Lugar de tradición y historia, que ha perdurado en el tiempo, y que siempre ha hecho parte, del barrio centro. Hoy en Sonzón, escuchemos la historia, de la cafetería bar, El Imperio. Continuamos en Sonzón, estamos en el parque principal, en el café Bar Imperio, como lo conocemos, El Imperio, todos popularmente, tomándome una aromática, yo creo que, ¿quién no lo ha hecho, alguna vez en su vida, de los que vivimos en Sonzón, cuando salimos de misa, o porque estamos aquí, un domingo en el parque, y nos entramos al Imperio, a tomarnos algo, a charlar con la familia, o simplemente a pasar un rato. Y me encuentro con Don Martín, quien amablemente, nos ha recibido aquí, en su establecimiento, y nos va a hablar un poco, del establecimiento, el Imperio, pero también de la plaza principal, y de barrio centro. Don Martín, Dios le pago por aceptar la invitación, y estar acá conmigo. No, con todo gusto, siempre bienvenidos a todos. Don Martín, ¿qué tal si comenzamos hablando, de lo que usted conozca, y cómo surgió el Imperio, cómo nació el Imperio, de dónde, de dónde se le surgió a alguien, la idea de hacer aquí un bar, una cafetería, si siempre ha sido bar? Pues a ver, el conocimiento que yo tengo, que desde antesito de 1960, existía como bar, y como cafetería. Don Prospero compró esta propiedad, como en el 1975, pero no tenía el nombre del Imperio. Don Prospero compró, como en 1975, y ya, como que le cambió el nombre al Imperio, porque compró también el hotel, y de ahí para acá, pues Don Prospero siempre fue el propietario, hasta que Carlos y yo le compramos a él. Yo soy relativamente joven, no conozco a Don Prospero, no tuve la oportunidad de hablar con él, ¿quién era Don Prospero? ¿Usted que sí tuvo la oportunidad de hablarlo y conocerlo? Pues Don Prospero fue una gran persona, muy reconocido a quien son, tuvo varias propiedades, varias, generó bastante empleo, tenía mucho don de gente. Don Martini, ¿y usted está desde que nació el Imperio, o llegó despuesito? No, yo empecé aquí en 1983. ¿Y qué hacía usted acá en el Imperio? ¿Cómo comenzó acá trabajando? Yo empecé trabajando mesiando, y ya, Don Prospero al hermano mío y a mí, nos fue dando la oportunidad de, de quedarnos con el, con el local arrendado, ya después nos vendió, y ya, pero un negocio familiar, aquí trabaja usted en su familia. Y la familia. ¿Por qué el Imperio es un, un local tan, tan reconocido? ¿Por qué todos conocemos el Imperio? ¿Todos alguna vez nos hemos tomado algo en el Imperio? ¿Por qué cree usted? Pues tiene un punto muy estratégico, y de todas maneras, el servicio, y la calidad humana que nosotros manejamos, pues le ha agradado al pueblo en sí. Usted también, Don Martín ha sido testigo del cambio, de muchas cosas en el parque principal. ¿Qué tal si hablamos de eso? Sí, claro. De esos cambios que ha dado el parque principal, que ha dado su negocio, que ha dado el Imperio, que ha dado el municipio. Usted recuerde y me quiera contar. Pues claro, a nosotros nos tocó la pavimentada de acá, de la plaza, que fue en, como en el 2003. ¿Cómo fue? ¿Cierto? 2003, 2004, ahí terminó. Sí, más o menos 2006. Después, ¿qué? Los cambios que ha tenido, pues no ha sido tan, desde en sí, logístico no ha sido tan significativo, no, siempre la misma, como la misma gente, lo mismo. ¿Y el transporte? Aquí, pues, cuando ponemos un bus, las otras van a sonar para Medellín, para Río Negro, para donde sea, perdón, para Río Negro no sale bus, para Nariño, para Argelia, a veces nos centramos acá. Ese cambio, incluso los carros que se parqueaban ahora a tiempo, acá, transportar a la gente, también ha sido, ese cambio de transporte muy diferente. O sea, aquí se vio más que todo el cambio, fue cuando, cuando la terminal, que fue por allá como en 1999, entonces, sí se vio el cambio muy abrupto, un cambio muy brusco, porque la gente no estaba enseñada, y todavía, y todavía no están enseñados, y si en este momento forman una terminal, o hacen una terminal, la gente queda, muy, desubicada. Porque la terminal era, en lo que suelaba ese militar, ¿cierto? Eso, correcto. Yo me imagino que aquí dejó de entrar mucha gente, también fue complejo para él. Ah, sí, claro, claro, este negocio siempre se ha movido, acorde con la oficina de Sotransoda, pues, el transporte siempre influye mucho en el, en este negocio. Ahora, creo que recuerda, hace unos meses, fue noticia en el municipio, y todo el mundo, qué triste, qué triste, que se acaba el imperio. Esa fue la noticia que nos dieron, y nosotros decíamos, yo decía, qué triste, porque el imperio es un local de mucho reconocimiento, de muchos años, de mucha tradición. ¿Se va a acabar? Bueno, pues, se va a acabar, ¿qué más vamos a hacer? Cuéntenos usted, que es el propietario, cómo fue esa historia, y por qué volvió a lo que hoy es. Sí, no, fue como una desubicada en nosotros, ahí total, como que nos pensamos, las dimensiones, que esto iba a generar, entregar, pues, este local así, para otro negocio diferente al que es, y el local estaba, pero otro negocio totalmente diferente, y este negocio es idiosincrasia de Sonsón, este negocio es tradición de Sonsón, por los horarios, por la atención, por los servicios que uno presta, aquí, por ejemplo, se presta el servicio de los baños públicos, de guardamaletas, la bodega, pues, para la gente que ha necesitado, entonces, fue mucho, mucho el cambio, y la gente sí lo sintió mucho, claro, la felicidad total, cuando, volvimos a decir que íbamos a retomar otra vez, como, como es hoy en día. ¿Y no le vio muy duro? Ustedes tenían una clientela, una gente, ya sabía, o ensayó otro establecimiento, pues, que lamentablemente no funcionó, ¿volvieron ustedes y volver a arrancar? ¿No fue como arrancar de cero, o abrieron y ya otra vez la gente estaba aquí? No, la gente estaba esperando que abriéramos, la gente, por sí, estaban ansiosos de que abriéramos, porque, como le digo, son varios los servicios que se prestan, y, gracias a Dios, volvimos, empezamos con todo, y yo, pues, yo creo que ya a mí no me toca volver a cerrar, ya de pronto están, están sus hijos, sus sobrinos ahí con el tema, también aprendiendo el negocio, ¿se volvió familiar? Ya quedan son ellos, claro. ¿Y qué dicen? ¿Ellos sí siguen con el negocio? Ah, no, claro, mire, en este momento está el sobrino mío, el hijo de Carlos, que Carlos ya dijo que él ya, de todas maneras, ya no iba más, y ahí está el hijo de él, trabajando conmigo, el hijo mío trabaja también conmigo, entonces ya es, como, ir asegurando bases para que se continúe el negocio, como, tal como es, Martín, en estos más de 30 años, usted lleva aquí, si no es más, anécdotas que le hayan pasado aquí en el imperio, que usted recuerde, que hayan sido, de pronto que hayan marcado el bar, o su misma existencia, que usted aquí nos tenga que contar, o esas anécdotas que hay en torno a ese sitio, donde tanta gente transita, yo creo que aquí pasan cientos y cientos de personas diarias. Pues eso, de todas maneras, tiene anécdotas muy buenas, igual aquí pasamos, yo pasé la mayoría de mi juventud, ya estoy llegando a la vejez, y aquí estoy. No, todavía estamos joven. Sí, pero de todas maneras, ya lo van cogiendo uno de los años, yo empecé trabajando aquí cuando tenía 14 años. No, ni estaba niño. Por eso, entonces aquí ya terminé, en la industrial, pero trabajando, y seguimos, y de allá a dónde vamos, y de todas maneras, son muchas las anécdotas, son muchas las historias, muchas, mucho, no, pues usted no, es incalculable las personalidades, y la gente que ha estado aquí, que le ha tocado atender a uno, hay historias bastante malucas, por ejemplo, aquí, no sé qué tan interesante será, pero a mí, por ejemplo, cuando el tiempo de la violencia, que lo sabemos todos, que hubo una violencia impresionante aquí en Sonzón, ahí me tocó que me mataran un cliente aquí adentro, y más fuerte todavía por la persona que fue, que era el celador del parque, que era muy reconocido a nivel municipal, que era el difunto Omar, a él me lo mataron aquí, el 15 de junio del 2001, a las 5 de la tarde, eso debió ser, y estaba el local lleno, o estaba más o menos, pues estaba más o menos, pero después de eso, esto se puso duro, porque eso ya, la gente casi ni entraba, la gente casi ni salía a la calle cuando eso, entonces muy duro, pues esa fue una anécdota bastante, bastante maluca, pero también la mayoría han sido muy buenas, sí, me imagino que muchos amigos, ha hecho usted cuenta del imperio, muchos amigos, claro, ¿cuál es la clave en Martín para permanecer en los años? el imperio, como dice usted, está desde los 60, usted está desde los 85, y hoy en día el café imperio existe, y uno, nosotros, porque tenemos como mala espalda, y entramos y se salió la gente, pero uno pasa, y hay gentecita siempre tomándose la aromática, el tinto, el café con leche, el buñuelo, ¿cuál es esa clave para que la gente todavía quiera venir acá? Pues más que todo, la atención, la atención de nosotros, pues siempre ha sido muy esmerada, atender bien la gente, prestar buenos servicios, como le digo, hay varias cositas que la gente viene en este momento, por ejemplo, que los fritos, que ya estamos, que los desayunos, y no se piensa volver a tomar otras vacaciones, como las que se te hace un poquito, con el local alquilado no, pero que ya queden los muchachos de nosotros, ya establecidos, no Martín, Dios le pague por atendernos en su establecimiento, por compartirnos una aromática, por aquí siempre, siempre a la hora, pues a don Martín, Dios le pague, y a la gente que siga compartiendo estos espacios, que los disfrutemos, que a veces se nos van, yo recuerdo que ahora años, había muchos locales, en el marco de la plaza, no la habían otros, que también eran de Villar, y que se fueron desapareciendo, y tradicionales como el imperio, yo creo que nos quedan contados en una mano, pues aprovecharlos, disfrutarlos, ven y nos tomamos la aromática, que es muy rica, el tientico, y la atención, por supuesto, a don Martín, que también es muy buena, a ustedes muchas gracias, don Martín, Dios le pague. No, me dioles para que a ustedes, y siempre bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todas las personas, que hicieron parte de él, y a nuestros televidentes, por estar conectados, con la programación, del canal Son Son TV, los invitamos, a que nos vean, en nuestra emisión central, los domingos a las 5, y la repetición, los miércoles a las 4 y 30, también a que nos sigan, en nuestras redes sociales, nos vemos en un próximo capítulo, de Son Soñando, Historias de Barrio. De barrio en barrio, voy caminando, conociendo historias, que no has escuchado, ven que te estoy esperando, es la historia de mi barrio.